Bueno, pues nos dirigimos a otro lugar para visitar. Sí, ¿a cuál vamos? Vamos a ir al acuario en Bursa. Oh, debe ser bonito. Sí, va a ser muy bonito. Sí, ¿qué tal el día de ayer? ¿Bonito? Bonito, ah, bueno. Esperemos que esta vez te guste tan bien. Es una zona bonita, de hecho, en Polanco. Ahorita lo vas a ver. ¿Está lejos? Sí, está un poco lejos todavía. Pero bueno, no nos queda de otra más que continuar y continuar. Nos va a tocar la presa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!